de los soldados ucranianos que están capacitándose en Polonia, que Polonia, ustedes saben, Perigüenos es uno de los países que más se ha, más abiertamente se ha pronunciado a favor de Ucrania y absolutamente en contra de Vladimir Putin y de Rusia. Entonces, ¿qué les parece si vemos esta pequeña cápsula? Este, este, este video, saludos para Rosa Ester, dice que saludos desde Argentina, que recién me ve, muchas gracias, Rosa Ester, un abrazote hasta Argentina, abrazos hasta por allá, espero pronto, les digo, andar por allá, saludos también para David Cabello Pérez, un abrazo para Casemiro, saludos peregrino desde Nicaragua, Casemiro, un abrazote para ti también. Entonces, bueno peregrinos, les propongo que veamos este video, esta pequeña cápsula de DW y lo comentamos, yo doy mi opinión, ustedes comentan también la suya, dialogamos y charlamos al respecto, aquí debatimos o algo. La noticia es con respecto a los soldados ucranianos que se están capacitando en Polonia. Que a ver, es en el oeste de Polonia, o sea, en la parte pegada a Europa, no en la parte pegada de Ucrania. Recordamos peregrinos, Polonia hace frontera con Ucrania, y bueno, sí, o sea, de hecho, por eso yo creo que el envío de aviones militares F-16 a Ucrania se va a concretar tarde o temprano, porque ya se están entrenando a pilotos ucranianos para que sepan operar los aviones. Entonces, hace, ¿qué les gusta peregrinos? Hace dos meses se empezaba a hablar de la posibilidad ya seria de enviar tanques a Ucrania. Y muchos decían, no, Occidente no se va a atrever a enviar tanques a Ucrania, porque no se va a arriesgar a las represalias por parte del Kremlin, etcétera, etcétera. Y justamente cuando se estaba hablando de eso, la misma situación que ahora pasa con los aviones F-16, que dicen, no, Occidente se niega a enviar aviones a Ucrania, etcétera, etcétera. En aquel entonces, cuando se hablaba de enviar tanques, ya se hablaba de que soldados ucranianos estaban siendo entrenados en Polonia y en la base de Estados Unidos en Ramstein y Alemania. Bien, acto seguido, ya cuando había varios soldados capacitados, deciden hacer el anuncio oficial de enviar tanques. Entonces, a mí me parece que exactamente esa misma situación la vamos a ver con los aviones militares. Ahorita dicen que no, mientras tanto están capacitando a soldados o a pilotos, mejor dicho, ucranianos. Y cuando ya haya varios soldados ucranianos listos para operar los aviones F-16, entonces ahí Occidente se los va a soltar. Guarden estas palabras, peregrinos, porque eso va a pasar, se los aseguro. Que bueno, a muchas personas no les cae bien André, duda. A mí la verdad me cae muy bien, me gusta mucho su personalidad, tiene para mí muchísimo liderazgo, es uno de los países además, perdón, es uno de los presidentes además en Polonia que más ha logrado el boom económico en Polonia, ha consagrado y consolidado por completo el capitalismo y la globalización en Polonia. Polonia, peregrinos, si ustedes no se han metido al tema, les recomiendo que lo hagan. Polonia en estos momentos es uno de los países potencia a niveles militares y económicos. Y la intención de André, duda es clara. Él la ha dicho. Queremos ser la Alemania del este de Europa. O sea, haciendo referencia en que quieren tener una economía demasiado sólida, quieren tener industria, quieren producir tecnología. Y en ese camino van, entonces, para eso también ayuda mucho que André, duda, el presidente polaco, se vea como este gran líder, representando al mundo libre, democrático, globalizado. Y les digo, André, duda ha visitado Ucrania, Zelensky ha visitado Polonia y se dicen hermanos. O sea, ellos siempre dicen, somos más que cercanos, somos extraordinarios amigos. Y hoy les tengo también noticias, peregrinos, donde vamos a hablar de André, duda, y de su reunión que tuvo con Giannis Totalmer, el secretario general del bloque de la OTAN. Este, reuniones en donde se dieron noticias muy, pero que muy importantes. Entonces, ya saben, a las 10 de la noche, nos vemos el día de hoy, peregrinos. O sea, eso es importante, peregrinos. Hay que dejar bien en claro que por sí solos los tanques Leopard 2 no le van a dar la victoria a Ucrania. Pero lo que están haciendo o intentando hacer los aliados occidentales es que los Leopard 2, sumados a los Challenger 2 británicos, sumados además a los Abrams estadounidenses, lo que intentan hacer es, pues darle cierto respaldo a las contraofensivas que va a estar llevando a cabo el ejército ucraniano. Recordemos también peregrinos que ahorita Ucrania, por recomendación de la propia CIA y del Pentágono, están aguardando. Aguardando a qué? A que tengan más soldados capacitados para operar estos tanques, los Leopard 2, los Challenger y los Abrams, para que puedan hacer más exitosas sus contraofensivas en contra de Rusia. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Por sí solos los tanques no le van a dar la victoria a Ucrania. Eso es muy complicado. Pero sí le darán, digamos, algunas ventajas y algún, o sea, un mejor respaldo militar a la hora de enfrentar esta contraofensiva en contra de los rusos. Ahora, lo que dicen, o sea, yo, por ejemplo, viéndolo a él, peregrinos, que es uno de los altos mandos en el campo de batalla por parte de Ucrania, yo lo que pienso es, o sea, entiendo la motivación que tienen los ucranianos de estar peleando para defender a su país, pero yo me pregunto, ¿qué motivación tendrán los rusos? O sea, ¿cuál es la motivación en Rusia? Y me parece que eso puede ser la clave de la victoria. O sea, vemos a Zelensky diciendo que hay que defender nuestro territorio, nos quieren quitar nuestra integridad, nuestra soberanía. Pero Rusia, ¿cómo motiva a sus soldados? Sí, me parece a mí, no hay nada que defender, no hay territorio que les estén quitando, ni siquiera soberanía que les estén quitando. Y sí, por supuesto, estas ideas muy bien plantadas por Vladimir Putin sobre que la OTAN quiere poner misiles cerca de Rusia. Peregrinos, Turquía es miembro de la OTAN y Estados Unidos tiene misiles en Turquía. O sea, tiene además, Lituania y Letonia son miembros del bloque de la OTAN y son limítrofes con Rusia. O sea, esa narrativa de que Estados Unidos quiere poner misiles en la frontera con Rusia y que por eso está haciendo todo esto Rusia es un argumento demasiado vacío, porque ya hay esos misiles en Turquía, en Litonia, en Lituania y en Letonia, que son miembros ya, y además va a haber en Finlandia, ahora con la entrada de Finlandia al bloque de la OTAN, que también hace frontera con Rusia. O sea, me parece a mí que ahí puede estar la diferencia. ¿No tiene sonido el video? Ah, caray. A ver ahí. Uy, uy, como baja. Híjole, peregrinos. No lo escucharon. Bueno, déjenme se los repito. Fin dura dos minutos. Tanques Leopard 2 en acción, en una base militar en el oeste de Polonia, mostrando lo que pueden hacer. Los primeros soldados ucranianos... Gracias, Harval, por decirme, por avisarme. Te lo agradezco mucho. Aprenden aquí su manejo. Krzysztof Siratsky es uno de los instructores. No necesitamos motivar a los soldados, más bien tenemos que contenerlos para que aprendan poco a poco. Están muy motivados y quieren aprender todo lo necesario para manejar los tanques. El entrenamiento suele requerir dos meses, pero los instructores aseguran que con estos alumnos pueden reducirlo a la mitad. El gobierno polaco ha sido uno de los aliados más incondicionales de Ucrania, reclamando en repetidas ocasiones el suministro a ese país de más armamento avanzado. El presidente Andrei Duda acudió al entrenamiento. Confiamos en que estas armas ayuden a contraatacar a Rusia con más fuerza. Considerado uno de los mejores tanques occidentales, el Leopard 2 también es uno de los más usados. Eso sirve de ayuda a Kiev. Aunque los expertos consideran que solo estos tanques no cambiarán el curso de la guerra, si pueden reforzar la contraofensiva ucraniana. Hace solo unos días el mayor Vadim Jodak y su brigada de tanques combatían en el frente del Donbass. Ahora se entrenan en Polonia. Creo que estos tanques serán una gran ayuda para nuestro ejército. Tendrán un gran impacto cuando sepamos manejarlos y podamos usarlos en combate. Ucrania llevaba meses aguardando tanques occidentales. Se espera que las primeras unidades lleguen al frente a finales de marzo. Bueno, como quiera falta bastante peregrinos para esto. Bueno, pues ya perdón ahí que no tenía sonido el video peregrinos. Pues para cerrar esta noticia les digo, me parece que haciendo la referencia o la analogía de lo que está pasando con los aviones en estos momentos F-16, de que Occidente no se los va a enviar a Ucrania, me parece que sí se los van a enviar, pero en estos momentos no. Tanto es así peregrinos que ya están entrenando, repito, a pilotos ucranianos. Y por el otro lado, les vuelvo a decir este tema sobre que a mí me parece que los ucranianos sí tienen una razón de peso por la cual luchar, una motivación como tal. Y me parece a mí que los rusos, pues digo yo si fuera ciudadano ruso y me llamaran para representar a mi país en el campo de batalla, yo no entendería por qué arriesgaría mi vida. En cambio, si fuera ucraniano y me reclutan, habría una razón de peso por la cual luchar, que es la integridad de mi país, el territorio, sobre todo con mi vecino atacándome. Entonces, bueno, pues ahí ustedes déjenme su opinión peregrinos. ¡Gracias!